Mi alma es indica Y ese mundo necesita humildad Es tener el suficiente amor Para entender y perdonar al otro Por eso llorarás y llorarás Llorando se fue Y me dejó solo sin su amor Llorando se fue Y me dejó solo sin su amor Llorando estará Recordando este amor Que que al tiempo no puede borrar Ay, 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 ay Llorando estará Recordando este amor Que que al tiempo no puede borrar La recuerdo Y en mi pecho no existe el rencor La recuerdo Y en mi pecho no existe el rencor Llorando estará Recordando este amor Que un día no supo cuidar Llorando estará Llorando estará Recordando este amor Que un día no supo cuidar En mi pecho no supo cuidar En mi pecho no supo cuidar ¡Vaya! ¡Vaya! Y en mi pecho no supo cuidar Y en mi pecho no supo cuidar Y en mi pecho no supo cuidar Solo la quedará Solo la quedará Recordando este amor Que el tiempo no puede borrar ¡Vaya! 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 Y en mi pecho no supo cuidar Y en mi pecho no supo cuidar Y en mi pecho no existe el rencor ¡Vaya!